Javier Chicharito Hernández vive una verdadera debacle en la MLS, que tiene a Los Ángeles Galaxy al fondo de la tabla. El goleador histórico de la selección mexicana ha protagonizado polémicas y ha llamado la atención por los goles que se pierde. Javier Hernández va a marcar su primer gol. ¡El disparo! ¡No lo puedo creer! Una verdadera farra. De hecho, la última convocatoria confirma el peor momento de Chicharito. Y ayer esperábamos, teníamos la ilusión de regresar a la selección, se dio la convocatoria y... ¿Ah, ya salió? Y como se da con frecuencia, cada vez que está abajo, todos se suben al carro de las críticas. Olvidando por completo que Javier Hernández es un goleador dormido, que cuando agarra ritmo y confianza, deja en el suelo a cualquier rival... Hernández viene, Hernández sigue, Hernández le pega! ¡Gol! Y recibe elogios de los mejores. Como dices, Chicharito es una marca global. Es un jugador enorme, ha ganado tantos, tantos títulos. Es casi icónico en Manchester United. Chicharito es quizás la figura principal más conocida. Jugó en España, en Inglaterra, ahora en Alemania y la única cosa que sabe hacer es meter goles. Chicharito es un jugador reconocido a nivel internacional, que ha marcado una época en el fútbol. Todos parecen olvidar esos días en que un joven talento en Guadalajara, de familia de cracks mundialistas, brillaba en las chivas. Y que hace 10 años sorprendió a todo el fútbol mexicano con una increíble venta al Manchester United cuando tenía 20 años. Sean retrocesos o no para mucha gente, sea la liga que no le gusta a mucha gente, desde que me fui al Manchester dijeron que no iba a suceder nada conmigo y aquí estamos. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Con estas joyitas brillaba Chicharito, cuando recién comenzaba a deslumbrar a las chivas. Chicharito era un goleador de categoría que marcaba de todas las formas. Por más rústicos que fueran sus goles, Javier Hernández daba de qué hablar y con esas credenciales llegó a firmar por el United. Estoy llegando al mejor equipo del mundo y que espero poder triunfar, poner el nombre de México muy en alto, pero bueno. Dando paso a una carrera marcada por vaivenes que lo llevaron a los mejores equipos del mundo. Pese a que no siempre rindió como esperaba, por la selección mexicana siempre estuvo a la altura, llegando a ser el goleador histórico y a anotar en tres mundiales distintos. Hizo cosas importantes, es uno de los goleadores de la selección mexicana que ha trascendido a nivel internacional y me parece que por eso creo que sí ha hecho historia ahí en la selección, ¿verdad? Me parece un gran chico, un chico muy centrado, muy ubicado, que es un tipo muy perseverante, un chico que tenía mucha dinámica, no daba algo por perdido y bueno, como rival pues siempre era de cuidado, de estar muy pendiente porque nunca paraba y siempre estaba buscando los espacios, así que parece un gran chico y un gran jugador. Un ídolo del fútbol que está dormido, pero todos sabemos que cuando despierta puede lograr lo que sueña. Regresé como una leyenda del fútbol mexicano, si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, yo hice todo lo que estaba en mis manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!